El pedalista de Pérez Celedón, Alejandro Granados, vivirá una segunda experiencia en un Mundial de Ciclismo. La competencia en la categoría Sub-23 será el 27 de septiembre en Zurich. Muy contento de participar en un Mundial. Este año lo esperé durante todo el año, mejor dicho, porque el año pasado me avisaron un poco, sin mucho tiempo, pocas semanas antes del Mundial, entonces no pude ni prepararme ni nada fuera lo que se puede hacer para llegar de buena forma al Mundial. Y este año sabía que había una posibilidad de correrlo de nuevo, entonces todo el año he ido preparándolo un poco y me siento contento porque creo que estoy un poco haciendo bien las cosas para este Mundial. La prueba en la que participará Alejandro tiene un recorrido de 40 kilómetros más 6 vueltas en un circuito para un total de 178 kilómetros. De hecho, estas dos semanas, faltando un mes para el Mundial, dejé de un lado las carreras, no he estado corriendo durante dos semanas y básicamente preparándome solamente con entrenos de muchas horas y específicos que mi entrenador sabrá el motivo y la razón por la cual me ayudan más para el Mundial. Y luego estas dos semanas que vienen tengo dos vueltas que son lo que me van a dar el punto final para el Mundial y ya luego del 15 al 27 serán simplemente entrenos que me ayudarán a llegar en buena forma al Mundial. Para este ciclista generaleño hay dos objetivos dentro de su participación mundialista representando a Costa Rica. El año pasado ya tuve la dicha de correrlo y mi proyección era acabarlo, ¿verdad? No lo logré. El año pasado no logré acabar el Mundial y este año, bueno, primero que todo acabarlo para estar tranquilo. Y segundo, me gustaría, no sé, quedar entre los primeros 50 al menos porque es lo mejor del mundo lo que llega ahí y a veces uno no tiene ni idea de lo fuerte que son otros ciclistas. El Mundial es parte del cierre de la temporada para Granados, que en este momento se encuentra en España. Bueno, siendo la carrera más importante del mundo, como bien lo dice, que es el Mundial, creo que es una de las carreras más importantes que puedo correr en este momento y puede hacer la diferencia porque ahorita no quedan muchas carreras para que acabe la temporada, me quedan dos vueltas y el Mundial, entonces, bueno, creo que esa carrera puede cambiar las cosas. Granados es el actual bicampeón nacional sub-23 de ruta de nuestro país.